En esta serie de microprogramas vamos a ver a mujeres que de una manera u otra decidieron realizar un cambio en sus vidas, en muchos casos acompañadas por diversos programas sociales del Estado. Son historias contadas en primera persona por sus protagonistas y nos permite verlas viviendo y luchando. Ellas nos van a mostrar cuáles son las cosas de mujeres. Soy Flavia Beatriz Ríos, tengo nueve hijos, estoy en Ellas Hacen, que ahora se llama Somos el Futuro. Flavia, ¿cómo te fue a vos con el programa Ellas Hacen? Bien, muy bien, la verdad que muy bien. ¿Por qué? ¿Qué te pasó, digamos? En el momento me sentía muy sola porque, es decir, con 42 años, con muchos hijos, no voy a poder hacer, ¿cómo me voy a dedicar? Mis hijos, la casa, la escuela, la colegión. Entonces, es un número, ¿no? Sí. ¿Estabas sola en ese momento o estabas viviendo en pareja? Estuve en violencia de género en ese momento. Pero bueno, casualidades, pasaron las cosas y nadie te creía, digamos. Es como que... ¿No te creían que había violencia de género en su relación? Claro, claro, en la relación. Pero bueno, me enfoqué en este programa, me anoté y me llamaron. Con la edad que tengo, digo yo, no, no voy a poder estudiar. ¿Cómo voy a hacer? Y no, con el apoyo de mis hijas, pude. Tengo hijas mayores que me ayudaron. No, mamá, vos podés. Yo te ayudo a cuidar a las nenas, porque tengo una nena de 5 años, que bueno, ese tiempo eran bebés. Ahora tiene una de 5 y una de 4 y una de 10 meses. Y sí, me puse muy contenta a darte que tu hija te da apoyo, que te dice que uno puede, digamos. Con la ayuda de la familia y con un hijo que te diga, me orgullece más todavía. Me gustó más que nada en el programa, no te sentí sola, digamos. Apoyada, con la compañera, mucho compañerismo sobre todas las cosas. Hablar, tuvimos talleres de cañerías. Primero, digamos, fuimos a los cursos, nos capacitaron y después hicimos trabajos. Más que nada, en cada casa hicimos 12 colocaciones de cañerías. Después hicimos otro curso más de cloacas. Mirá. Y en esas colocaciones hicimos 7 con las mujeres. Yo era, digamos, la principal que teníamos las herramientas. Bueno, teníamos que escribir los informes que hicimos, los trabajos, cortar. Estaba muy lindo. Tomábamos mate, conversábamos mientras que conversábamos. Se armó una linda amistad. Y en el momento que surgió el programa Ellas Hacen, fue realmente una bendición, porque estaba la necesidad específica y concreta para un montón de mujeres que eran víctimas de pobreza económica, de situaciones de violencia, de cuestiones tremendas de vida. Y que iba exclusivamente a dar una mano en ese sentido. Que lo económico era importante, porque era un sostén, una base. Pero a su vez también la contención, el formar parte de un grupo, el empoderarse, el sentirse valorizadas. Realmente fue muy importante y yo considero que lo sigue siendo. que hubo un crecimiento en la gran mayoría de las mujeres de estos programas. Más que nada me pongo muy contenta, porque logré lo que no iba a lograrlo. Uno dice, no, no lo vas a lograr. Pero pasan, digamos, los años, meses, y uno se propone lo que uno quiere hacer. Nunca es tarde para estudiar, porque no dice, ay, tengo 42 años, no voy a poder. Está en uno mismo. Claro. Hay que ser segura, decir, bueno, lo voy a lograr, voy a lograrlo. Porque está, depende de más de uno mismo. Y seguís teniendo el apoyo de tus hijas, todo. Sí, tengo muchas, digamos, tengo una hija de 13 años que me ayuda bastante. Ajá. Fue poder, sí que puedo. Si uno se propone, sí que se puede. ¿Y te da el tiempo? Sí, porque a la noche me pongo a hacer más que nada las cosas. ¿Cómo era Flavia antes del Ellas Hacen? Muy apagada, muy indecisa. Pero siempre fui luchadora, porque vengo de Entre Ríos, de La Paz, y hace 15 años que estoy acá, y he logrado lo que nunca tuve. Digamos, progresar y salir adelante. Porque por más que uno esté sola, una mujer nunca diga, no voy a salir. Ya dije, todo depende más de uno mismo, de salir adelante. Aquella mujer que está sola, que dice, no, no voy a salir, ya dije, siempre depende más de uno mismo, decir, voy a salir adelante. ¿El programa te ayudó para superar la violencia de género? Sí. 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 ¿Por qué? Y porque yo pensé que me sentía más sola. Las charlas que tuvimos un taller de violencia familiar, podés sacar lo que no sacás de adentro, digamos. Ser sincera, comentar lo que te pasa. Capaz que uno dice, no, no puedo comentar, o tener miedo. Eso me gustó más. ¿Y te animabas por qué? Porque había otras mujeres que estaban... Sí, le pasaban muchas cosas a las otras mujeres. Es lindo escuchar a la otra persona, qué es lo que pasa, lo que le pasó, lo que le está pasando. No sentirse sola. No. 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 Sí. Gracias por ver el video.